Música Buenos días a todos antes de nada gracias por acompañarnos los medios de comunicación gracias por venir y tener la amabilidad de llegar a estar aquí bueno, quiero agradecerle a todas las personas que me acompañan en la mesa en el día de hoy, es un día que nosotros creemos que es muy importante para toda aquella comunidad de Arroyito voy a tratar de ser breve pero tengo que hacer una introducción de cómo hemos llegado a esto cuando nació el plan estratégico allá por abril y mayo del año 2012 uno de los proyectos que decidimos encarar y que eligió la gente, la comunidad de Arroyito era de que hagamos algo con lo que es el tema de la basura reciclado algunas alternativas que nos permitiera mejorar todo lo que es el medio ambiente así eligió el vecino y así fue como se fue trabajando luego de la presentación que hicimos el año pasado allá por mayo, junio del año 2013 se eligió que uno de los proyectos a ejecutar dentro de 12 meses siguientes era el tema del reciclado de la basura urbana de Arroyito y hoy estamos en condiciones de anunciar cuándo vamos allá a concretar esta acción en la cual yo voy a hablar así en forma genérica después los compañeros de trabajo de esta mesa me van a ayudar a un poco explicar en forma concreta cómo consiste este proyecto pero quiero antes que nada felicitar y agradecer a todos los vecinos que ayudaron a que llegáramos a esto y a su vez a todas las personas que tengo a mi izquierda y a mi derecha que han trabajado intensamente desde el silencio porque en ningún momento se buscó hacer ofensa con esto sino que se trabajó codo a codo y tratando que el único beneficio de todo esto seamos nosotros los que habitamos la ciudad y que colaboremos en todo para tener un mejor medio ambiente y que podamos tener una vida sana en nuestra ciudad hemos presentado este proyecto que hoy le vamos a comentar que vamos a empezar como prueba piloto el 5 de junio justo hemos elegido un día clave un día internacional del medio ambiente que nos hemos elegido para lanzar el proyecto ya hemos presentado este proyecto con fecha 6 de marzo de 2014 en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación este proyecto y vamos a hacer lo mismo en los próximos días presentarlo en la Secretaría también de Medio Ambiente del Gobierno de la Provincia para lo cual estamos trabajando completamente sabemos que se necesitan de financiamiento por eso no nos hemos detenido únicamente lanzar el proyecto sino que también buscar alguna fuente de financiamiento internacional y como provincial para cerrar yo quiero terminar como pese agradecerle a todos los que trabajaron en este proyecto que ha sido un proyecto muy importante y que nos han ayudado cada uno desde su lugar hemos podido llegar a obtener un proyecto que ya les vamos a pasar a comentar nuevamente gracias a los medios de comunicación bueno buenos días yo soy mi querida Marina Esparniñas y yo he estado trabajando dentro de lo que es el plan estratégico en el eje ambiental bueno en el marco de este eje ambiental surge este proyecto de gestión una gestión integral adecuada de manejo de los residuos sólidos urbanos donde se analizaron todas las etapas que comprenden una gestión de los residuos sólidos urbanos desde la recolección el transporte y el tratamiento final en este sentido dentro del proyecto hay etapas que son todas son importantes algunas requieren como decía el señor intendente de muchísimos más recursos que otras por esto se desarrolló todo el proyecto y se solicitó la colaboración del gobierno nacional y ahora del gobierno provincial en el marco de este proyecto se va a lanzar una primera etapa de separación de residuos este proyecto como los proyectos de gestión adecuada de residuos tiene tres objetivos reciclar reducir el volumen de residuos y reutilizar en este marco en lo que es reciclaje en lo que es separación de residuos se va a comenzar el 5 de junio con una el desarrollo de una primera estación de separación de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Rollito en la zona noroeste en la zona de la Vito Niña donde hay una guardería municipal y se van a poner tres contenedores para separar lo que es papel plástico y vidrio de tres colores diferentes y como como dije recién es una prueba piloto se va a hacer una primera experiencia para después ir ampliándola a distintos sectores de la ciudad pero aquí se va a analizar tanto la respuesta de la gente se va a iniciar la recolección una vez por semana luego se va a ir viendo cuál es la necesidad real en función de la respuesta que tenga toda la ciudad de Rollito con los vecinos para promover la respuesta de los vecinos si bien todos están de acuerdo con el proyecto para que conozcan y para que sepan cómo tienen que manejarse se va a iniciar una campaña de concientización donde va a participar va a ir dirigida a toda la ciudadanía y se va a hacer hincapié por ejemplo por supuesto en ámbitos escolares donde hay una gran repercusión de este tipo de acciones de separación esto se va a pasar un mes antes un mes un mes y medio antes de iniciar la prueba piloto para que ya esté informada toda la población y sepa cómo manejarse con este centro de separación de residuos sólidos urbanos la idea es que esto sea recolectado por el municipio y vaya a donde está el predio de enterramiento de residuos de la ciudad de Rollito hay una estructura la cual se va a adecuar para depositar acondicionar y proceder luego a la venta de este tipo de residuos o sea que ya vienen con la primera clasificación y bueno luego se los va a ordenar para poder vender dentro del proyecto bueno esta es la primera de esta pieza que se va a lanzar el 5 de junio hay otras acciones que se están desarrollando en lo relacionado a ordenamiento del predio del basural como dije recién a presentación y búsqueda de apoyo a este proyecto de apoyo económico de analizar cuál es el volumen de residuos que genera la ciudad de Rollito o sea precisar mayor cantidad de datos precisar también cuál es el tipo de residuos qué volúmenes y bueno en ese marco estamos trabajando siempre con el objetivo como decía antes de manejar adecuadamente y reducir y tratar y recuperar la mayor cantidad de residuos bien estamos abiertos a la pregunta seguramente va a ser más interesante esto con una pregunta de usted bueno voy a comenzar ya como le da bienvenida somos de Cana 3 en el caso usted dijo bien especificó que la fecha del comienzo si se quiere de la prueba piloto va a ser el próximo 5 de junio ¿cuánto se va a extender esta prueba piloto y de qué manera se va a ir testeando monitoreando instante cada instante para ver si realmente cumplen las expectativas que ustedes se plantearon? bueno desde la municipalidad del área de servicios públicos se va a ir controlando cuál es el volumen generado cómo responde la gente a la separación efectiva de los residuos si hay necesidad de aumentar los días de recolección la frecuencia de recolección y si se va a requerir ya o sea cuánto tiempo va a ser necesario y cómo se van a instrumentar los otros centros de separación porque seguramente por eso una prueba piloto se van a tener que ir adecuando algunos otros o sea no puedo dar una fecha tenemos que ir evaluando tiene que ir evaluando desde el municipio los volúmenes con la gente se va a incrementar las campañas de concientización o sea es bastante relativo no se puede dar una fecha de cuando se va a ir ampliando el predio bienvenida también y bueno FM top 99.9 el predio en particular que va a estar en donde está la guardería Virgen Niña va a ser para toda la zona norte o sea allí va a comenzar la prueba piloto esa es la primera y la segunda la gente de esa zona cómo va a instrumentar en su vivienda la separación en este caso no estamos hablando de una separación de origen no estamos hablando de una separación de origen en tres lugares va a dejar el vidrio el plástico una separación de origen sería bastante más complicado hablar de cuatro tipos de residuos va a ser un centro y de todas maneras en este este es un programa piloto pero hay otras entidades dentro de lo que es el plan estratégico que ya se han ido sumando que están apoyando esto como por ejemplo la SPAN que ya se sumen algunos eventos como que es separación que va a apoyar facilitando una báscula que tiene para poder nosotros ir controlando bueno yo digo nosotros porque somos todos pero es desde el municipio ir controlando los volúmenes reales que ingresan los predios si bien no se tienen registros de camiones empezar a pesar los camiones o sea empezando a ajustar todas las medidas tendiendo a lograr una gestión adecuada de los residuos ¿y qué tiene que tener en cuenta aquella persona que quiera llevar sus residuos los tiene que acondicionar de alguna manera como los tiene que acercar el predio? no, no los tiene que depositar va a haber tres sectos contenedores que van a estar identificados cuáles para el vidrio cuáles para el plástico y para el papel de cartón así que tiene que ir y depositar en ese lugar eso es lo único que tiene que hacer ayudarnos a que únicamente el lugar que corresponde deje su residuo por supuesto no tirar basura de bolsa de basura orgánico y no orgánico todos juntos vamos como ustedes verán en esto mucho se habló y hace mucho que se vienen conversando en el proyecto desde muchos años ya van a salir en alguno y la verdad que nunca no nos hemos puesto de acuerdo y fracaso en algunos proyectos estamos convencidos creo que este proyecto tiene que empezar y tiene que nacer bien por eso también nos vamos a tomar el tiempo para comunicarlo vamos a trabajar también en lo que es la comunicación con ustedes con los medios que ustedes seguramente nos van a ayudar de la manera que la gente nos entienda también vamos a trabajar con las lenguas primarias más que nada los niños que son los que nos enseñan a los grandes muchas veces nos marcan ellos cuando pasamos un semáforo rojo y nosotros pasamos lo mismo bueno en este caso con el tema reciclado los niños van a ser lo mismo así que estamos convencidos que eso va a ser algo provechoso podríamos largar un proyecto totalmente diferente con nodos o clasificar de otra manera queremos hacerlo despacito que la gente nos vaya entendiendo lo que busca en este caso el municipio y en este caso un proyecto estratégico en donde empezar de una manera con esta separación en el vuelo que van a dejar y después sigue la otra etapa también que lo que es lo dijo bien Marín es tener que adecuar el predio vamos a trabajar ahora en un cerco perimetral de todo el predio que es una inversión importante sumando a que hay que adecuar también el galpón que está que hoy en día está en una situación precaria bueno tenemos que hacer algún tipo de inversión que a su vez nos lleva un determinado tiempo por eso hemos elegido hoy hacer el lanzamiento con las fechas precisas y con empezar a comunicarle a los vecinos de que estamos hablando va a ser un lugar de 25 manzanas que a la redonda de la Virgeniña así nos entendemos rápido en los vecinos de ahí nosotros vamos a hacer una tarea de concientización específicamente con ellos pero que si va un vecino del centro y quiere dejar guatillas de vidrio en el boli con la aguante no va a haber ningún problema lo va a poder hacer pero nosotros por una cuestión de orden vamos a empezar una prueba en un determinado sector después el mismo vecino nos va a pedir si este proyecto funciona bien que lo extendamos a otros lugares de la ciudad y seguramente así va a pasar así lo haremos con todas las zonas de la ciudad para que entre todos nos ayudemos y que tengamos un mejor medio ambiente y todos podamos colaborar por eso hay que ser claro en la explicación un proyecto en donde se separa lo que se deposita y nos tiene que entender y nos tiene que ayudar el vecino la verdad que sin ellos nuestra tarea no nos sirve porque si no nos ayudan ellos pero nosotros si tenemos que trabajar con claridad en la comunicación que lo vamos a hacer por los medios de comunicación vamos a hacer también un de puerta a puerta van a estar recibiendo los vecinos también comunicación en cada uno de sus domicilios y bueno la idea es que esto nos nazca bien y podamos ir avanzando y luego podemos hacer un montón de cosas la semana del medio ambiente es el 5 de junio seguramente vamos a trabajar en charlas de concientización nos vamos a sumar a algunos proyectos que tiene la gente del centro comercial que está dentro de la junta del plan estratégico como es el tema de las composteras domiciliarias bueno vamos a armar toda una semana de capacitación para que todos empecemos a hablar de esto que es el video del medio ambiente Marínez yo quería hacerle una pregunta volviendo al tema usted bien explicó que va a haber esta suerte de tres van a estar sectorizados los residuos usted mencionó papel, vidrio y plástico una vez que ya estén allí ubicados estos residuos ¿cuál es el destino final? ¿qué sucede después de allí? estos residuos van a un hay una estructura un galpón en el predio de el basurán sí, el basurán el basurán y ese es el galpón que se refería el señor intendente que se iba a adecuar se iba a separar para acondicionar estos residuos en una primera instancia ordenarlos compactarlos lo más que se puede y venderlos lo más limpio y procesado que se pueda después en otras etapas ya se puede hablar de una equipadora de plástico de la equipadora de prensa de papel o sea en una primera instancia ordenarlos adecuarlos para la venta y vendernos bien ¿la organización del personal para que se va a dedicar a eso ya está dispuesta? se está trabajando en esto no es un metálogo fácil pero se está trabajando en esto en principio se podría comenzar con alguna persona municipal y se está trabajando con la gente que hace separación de residuos ¿han tenido oportunidad de hablar con hay algunas instituciones como la escuela doctor de almacio velezarsfield o algún barrio como el virgen niña que ya han dispuesto una separación de residuos por ejemplo ellos juntan plásticos tienen una cooperativa escolar o juntan también ahora juntan cartones ¿han tenido la posibilidad de juntarse con ellos también? si, si venimos conversando con muchos vecinos también porque así también hay sectores de la ciudad como por ejemplo los vecinos de la calle Conrado Díaz allá por el 1200 1300 vienen haciendo una tarea también sencilla simple en lo que es juntar el plástico estamos en contacto con ellos seguramente los vamos a invitar a todos que se suben a este proyecto va a haber algún otro proyecto que se están haciendo en forma individual bueno van a ser todos invitados para que entre todos hagamos algo que nos ayude a todos vamos a trabajar con la escuela María del Sanabarro que es la escuela que está más cerca de este lugar que hemos elegido como prueba piloto los chicos ya me han presentado a mí también unos proyectitos así que los vamos a sumar a ellos como a todas las instituciones del medio sabemos que la escuela Pérez Álfil viene haciendo también algo con el plástico que hacen los banquitos de cemento y a ellos le ponen las guantes de plástica bueno los vamos a invitar para que entre todos hagamos un proyecto que nos sirva a todos hoy el puntapié inicial del proyecto es que ya está seguramente de acá hasta el 5 de junio vamos a ir sumando muchas instituciones o vecinos mismos que van a querer seguramente que en su zona también tengan en este caso los tres sextos bueno hoy empezamos de la manera que lo comunicamos y seguramente vamos a ir de a poco sumando instituciones y vecinos que quieran darme acompañe Oscar Rodoña del ECO de Sanaya Rodito hemos estado conociendo los aspectos técnicos del proyecto en cuanto a los aspectos legales ¿va a haber una ordenanza específica al respecto para definir las distintas categorizaciones de las personas radicadas en la ciudad como por ejemplo generadores de residuos sólidos urbanos? generadores son dos cosas distintas aspectos legales si los aspectos legales como van a estar concedidos los aspectos legales si se han analizado paralelamente se está trabajando con con quien está involucrado con los temas legales en los municipios con los sectores y se está analizando la ordenanza que tiene hoy el rollito de residuos sólidos urbanos que es bastante compleja y que es bastante difícil la aplicación se está reviendo esta ordenanza para poder conformar una ordenanza marco de gestión de residuos que haga factible su aplicación porque la que hay hoy en vigencia es inaplicable en muchos sentidos en cuanto a generadores de residuos sólidos urbanos en ningún lugar se inscriben los generadores de residuos sólidos urbanos somos todos generadores de residuos sólidos urbanos quizás lo que sí se puede diferenciar los que generan un volumen más importante y que tienen una actividad comercial y que tienen que asumir costos pero generadores de residuos sólidos urbanos son todos lo que hay registro como les digo puede ser de medianas y grandes generadores y si no ya ve los que hay residuos peligroso te menciono te menciono que van a tener un costo o pueden llegar a tener un costo aquellos generadores de grandes volúmenes de residuos sólidos urbanos casos residuos industriales que forman parte de residuos sólidos urbanos ya tienen o sea no se les cobra lo mismo a lo que genera cualquier de ustedes en su casa cualquier familia que a un supermercado que a una empresa que genera un volumen en eso las ordenanzas o las reglamentaciones de la ordenanza tienen que especificar muy bien desde que volumen de residuos generados se va a cobrar y después ya se establece en el Código Tributario del municipio esta legalización nueva legalización va a ser antes o después del 5 de julio no, no se están realizando las reglamentaciones yo eso no lo puedo decir se va a presentar un proyecto como digo ya tiene una ordenanza de residuos municipios y desde el año que como insisto no es fácil de escuchar a ver nosotros perdón le doy el dicho nosotros conjuntamente con todo el cuerpo de concejales ya está el área de legal analizando esa ordenanza del 92 que seguramente en algunas cosas puede haber quedado obsoleta como fueron avanzando muchas cosas vamos a estar nosotros del ejecutivo conjuntamente con el consejo del liberante analizando en forma completa la ordenanza del 92 y hacer los cambios que creemos necesarios los vamos a estar haciendo y seguramente van a estar antes del 5 de julio esa es la idea por lo menos las cosas más las cosas más grandes que necesitamos que tienen que estar adecuadas desde el punto de vista legal antes del 5 de julio sería hacer una ordenanza de algo que tiene que arreglar algo que empieza antes vamos a estar viéndonos lo que consigue el ejecutivo conjuntamente con el consejo del liberante se van a analizar para que en este caso la reglamentación esté acorde a antes del lanzamiento del 5 de julio no, no simplemente el hecho particular en este caso nosotros de rayitocidad.com.ar nosotros más que una pregunta creo que es lo que podemos llegar a señalar es un poco el acompañamiento por el hecho y la iniciativa y el proceso es algo que en distintos lugares se viene haciendo que vienen dando resultados pero que también origina por ahí la falta de conciencia de quienes somos los ciudadanos los que somos los constantes generadores por ahí los que estamos diciendo el tema del residuo o sea que simplemente de nuestro medio es eso felicitar un poco a la iniciativa y que ojalá realmente creo que todos los medios vamos a hacer eco de esto porque en definitiva tiene que ver también con lo que ocurre en la ciudad sí realmente te agradecemos esto hay que felicitar a los miembro de la justa y específicamente a toda la gente que me acompaña de lo que hemos entendido que este proyecto hacía falta en la ciudad estamos totalmente convencidos de que uno es clave en todo esto de la comunicación y estamos convencidos que ahí nos tienen que llevar a ustedes después nosotros solamente tenemos toda una tarea de ser probarijos de ser claros pero ustedes nos tienen que ayudar y no tengo duda que así lo van a hacer después como ustedes haban escuchado sin número de veces y yo lo repito y lo vivo diciendo cada vez que me toco una entrevista que el tema de la basura es 55 50% del Estado y 50% del Benzino y en este caso el mismo nosotros tenemos que hacer las cosas bien pero también lo tienen que hacer bien y ayudarnos del Benzino si quitan el medio donde va el plástico y papeles y los tres si esto nos juntamos bueno una vez dos veces tres veces la podemos separar nosotros pero si no nos ayudan esto va a tener un corto plazo ahora quédense convencidos de que vamos a trabajar para que esto sea un éxito porque estamos convencidos que les sirve la gente así que nosotros vamos a hacer testar si pasa algo seguiremos vamos a seguir tratando de que la gente tome conciencia de esto estamos convencidos de que tenemos una ciudad y un pueblo educado que nos van a ayudar y que seguramente esto va a ir mejorando día a día es el compromiso también el aporte que vamos a hacer nosotros de tratar de que también nos ayuden y todos tomemos el rol que nos toca cumplir yo te agradezco de lo que voy a decir públicamente de que estás dispuesto a hacerlo como lo van a hacer el resto de tu código chicos ¿quiere alguien alguien del miembro de la mesa quiere decir algo que nosotros no nos bueno de dar el servicio de dar el servicio bueno nosotros la junta ejecutiva está representado minimálida es decir la totalidad de las instituciones de la ciudad ¿no? la cooperativa de electricidad la municipalidad la iglesia matólica la iglesia evangélica el centro comercial está la gente de la inspección de los docentes y creo que no me olvido de nadie más ¿no? la gente de Alcor seguramente la gente de Alcor y el resto como fueron haciendo todos los proyectos y en cada uno de los proyectos después se fue involucrando un montón de gente ¿no? que son todos los que están acá sumado a a lo que dije de la mesa ejecutiva así que estos proyectos nacen de la misma comunidad ¿no? no es ni si sale bien o sale mal no es mérito del intendente es mérito de todos de que hemos entendido que si nos sentamos en la misma mesa y si todos tiramos el carro por el mismo lado es muy probable que las cosas nos salgan mucho mejor a que si la hacemos pensando únicamente en individualismo o si hacemos como muchas veces me dijeron que el plan iba a ser un éxito si no dejáramos que la política se entra en él ¿no? y creo que en eso sí me ocupé y trato de que nunca pasara eso porque estábamos convencidos que íbamos en fracaso bueno al cabo de todo este tiempo se ha demostrado que estando juntos nos va bien déjenme que les comenten el día lunes una reunión de toda la junta con todos los miembros del consejo del liberante y su visita en lenta en este mismo lugar en donde vinimos a expresarles a algunas dudas que tenían por el proyecto de envío ejecutivo de la agencia de desarrollo rojito estoy mezclando las cosas pero es bueno para que también se comente esto se planteó se habló se debatió se consulta y bueno se llevó también a un final feliz en donde los consejeros vieron que atrás de eso no hay nada de lo que se expresa y lo que se busca el plan que no sirva la residencia en el día de ayer conjuntamente con el gobierno provincial con la secretaria de comercio y con FEDECOM y el centro comercial de nuestra ciudad ya pusimos fecha para firmar el convenio de lo que es llevar adelante otro proyecto importante tan estratégico que también salió de los mismos vecinos que es llevar adelante la remodelación de nuestro centro comercial principalmente el centro comercial ha sido abierto como así se llama el proyecto ayer se le pusimos fecha para firmar el convenio conjuntamente con el gobierno provincial en donde ellos van a hacer el aporte de todos los honorarios profesionales para justamente llevar adelante el proyecto y lo ejecutar en el municipio conjuntamente con otras instituciones y el día de hoy presentando este proyecto de residencia la verdad que siento orgullo no por supuesto por mi sino por toda la gente que me acompaña porque creo que dejamos de lado lo partidario y nos ponemos a trabajar para el bien del proyecto nuevamente agradecerles a ustedes y a todos los que me acompañaron y llevaron adelante este proyecto muchas gracias aplausos 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 aplausos